Este video les envío a un nuevo video de Dragon Ball Legends. y demás. En esta ocasión voy a estar comentando esto. Tenía rato que no hace un video de noticias y hablando del datamine. Así que bien, bros. Nuevo personaje gratis. En este caso, el Broly Furious. Broly enfurecido en la lucha intensa. Consigue a Broly enfurecido y rompe su límite. Personaje gratis de evento. Así que seguramente estará disponible después del mantenimiento. Interesante cómo vamos pasando de la celebración de la saga de Cell. Ahora, tal vez enfocado a una celebración de películas. También, esto es bastante sorpresivo. Senkai para Golden Freezer. Este personaje que llegó durante el primer aniversario de Dragon Ball Legends. Este güey estaba bien chido. Creo que se habían tardado, de hecho, en darle Senkai a Golden Freezer. Tendremos el evento. Lucha Senkai Rush para conseguir los niveles del despertar, el poder del despertar. Ok, los niveles del Senkai. Consigue hasta 3.000 de poder del despertar y fabulosas recompensas. Así que ya saben, jugando la lucha Senkai Rush, conseguimos 3 niveles del Senkai y el resto completando misiones. Por acá tenemos una imagen del nuevo Broly gratis. El Broly Furias. Bastante bien. Por acá el fondo. Ya saben, este típico fondo de los personajes gratis. Ok, por acá las cartas, bros. De este personaje creo que era la que estaba con Mr. Satan en el torneo de Cell. Si no me equivoco. Solo que no recuerdo su nombre. Era una de las asistentes, ¿no? De Mr. Satan o algo así. O de los representantes que estaban con Satan. Ok, así que tendremos estas nuevas slips. Estas nuevas fundas de cartas. Renovación a la temporada de las batallas multiverso. En este caso por acá vamos a conseguir más poder Z de Broly. Y nos vamos a estar enfrentando a Goku. El Goku chaquetes. Goku chamarras. Ok, interesante. Supongo que regresará el evento, ¿no? De este güey también. Eh... Nueva temporada de... El evento de Asignar Aventuras. Las fundas. Los marcos de destreza. De Freezer. Están bastante chidos. Por acá la imagen que tendremos al entrar al evento de Broly. Está en inglés, pero esto estará en español si tienen el juego en ese idioma. Por acá algunos datos de Golden Freezer. En este caso sus parámetros al máximo, bros. Ok. 290.000 de ataque físico. 300.000 de energía. De ataque de energía. Creo que está bastante bien, ¿eh? Golden Freezer es tipo energía. Color verde. Ahora que estoy viendo la imagen, ¿sí es el del primer aniversario? No sé si lo estoy confundiendo con el... Sí es, ¿no? Bueno, en fin. Defensas. 190.000. Física energía. En un momento lo reviso. Según yo es el del primer aniversario este güey ya con tanto personaje que tenemos. Es normal confundirse con las ilustraciones y así. Sí. Se confirma el color del Broly gratis. Broly enfurecido. Será de tipo energía y será de color azul, bros. Daño extra para bonus para personajes linaje de Goku. Daño bonus. También daño bonus contra linaje de Vegeta. Habilidad de espacio de testigo y ataque feroz. Bastante normalito por lo que veo. En estadísticas creo que está bien para ser personaje gratis. En defensas creo que está bien. Veremos qué tal. Será complicado, ¿no? Usar algún personaje azul estando el Gohan Super Saiyan 2 Ultra en el meta. Pero bueno, además de eso tendremos nuevos fragmentos. En este caso fragmento único para personajes que sean enemigo poderoso. En la ranura 1 tendremos daño de técnica especial, técnica definitiva un máximo de 10%. Ranura 2. Defensa física básica, ataque físico propio. Si hay tres luchadores de etiqueta enemigo poderoso. Ok. En defensa máximo de 18%. En ataque físico propio 10%. Creo que está bien. Y por acá lo mismo, ¿no? Pero enfocado a energía. Sí. Bien. Eh... Tendremos fragmento único. Pero para el Sparking Broly Super Saiyan legendario. Este güey es el verde también. El Broly verde. Eh... El segundo Broly que tuvimos en el juego, creo. Y bueno, bros. Por aquí podemos ver algunas de las características que tendrá. Eh... Lo típico que aportan este tipo de fragmentos únicos que son específicos para un personaje. En ese caso, salud básica. Ataque físico, ataque de energía. Doble defensa. Ranura 2. Daño infligido. Velocidad de regeneración de aquí. Bastante daño infligido. 90%. Regeneración de aquí también. Cantidad de recuperación de salud. 15%. El máximo. Daño técnica especial. 30%. La ranura 3. Que es lo más interesante tal vez en este tipo de fragmentos. Velocidad de robo de destrezas más uno. Infunde los siguientes efectos propios con aciertos con destrezas singulares. Con la carta verde. Nos dará aquí. Roba carta de destreza especial. Carta azul. Dos veces. Key. Menos 10 para el enemigo. Cada vez que recibes un ataque de destreces. Ah, no es la gran cosa, bros. Creo que tendrían que darle algún tipo de habilidad que lo vuelva a meta. Neutralidad. Negar cover. Negar tosudez. O algo así. Alguna buena habilidad de acá en la ranura 3. Mientras sigan siendo así este tipo de... Mientras sigamos teniendo este tipo de habilidades en estos fragmentos no creo que destaquen tanto los personajes. Serán usables gracias a los buffos en estadísticas pero... En cuestión de competir por habilidades con respecto a lo que está en el meta es complicado. Contra personajes que hacen prácticamente de todo como los ultra. Que no puedes... En este momento no puedes usar cartas de Strike versus Gohan o el Goku Ultra Instinto. Es complicado, ¿no? Gracias a su medidor único. Entonces... Me gustaría saber ustedes qué opinan pero... Creo que estaremos bastante de acuerdo en esto. Y bueno, otro fragmento, en este caso, fragmento de oro. Para personajes... Creo que es este para enemigo poderoso también. Dará ataque de energía. Defensa. Salud. Crítico. Ataque de energía propio. Si eres de etiqueta de regeneración. Ok. Igual... Cualquier cosa de esto lo pueden revisar dentro del juego. Y bien, bros. Estoy por acá en el devilegends.net para revisar un poco con respecto a los personajes. Aquí me confunde un poco la ilustración de Freezer. Del Golden Freezer. Voy a filtrar por Sparking. Sí, es el del primer aniversario. Aquí está. Este wey que no recuerdo cuándo llegó. Pero bueno, fue el tercer Golden Freezer. Porque antes de este wey tuvimos el Freezer transformable a Golden Freezer. Que es el de color rojo. Este es el del primer aniversario. Ok. Es que como los dos son golden y son de color verde y son de tipo energía. Creo que ambos. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Tipo energía. Tipo energía, sí. Personajes. Rojo. Sparking. Aquí está. Este es el transformable. De Freezer a Golden Freezer. Pero bueno, es el primer golden que tuvimos en el juego. El que recibirá Senkai. Veremos qué tal queda. Qué tan potente está. En estadísticas estaba bien. En habilidades faltará ver las dos habilidades extra que recibe con el Senkai. Y no sé si ya estará aquí el Broly y Fury. Supongo que estarán agregando la data apenas. Sí, de momento parece que no está bros. Pero en fin, me gustaría saber qué opinan con respecto a la actualización que tendremos esta semana. Los datos que ya tenemos disponibles dentro del juego. Ah, esperaría que la temporada del PvP fuese una normal. No me agradó tanto ya al final el nuevo sistema del PvP. Creo que como dije desde el principio, debería estar cada uno con su propia sección. Pero bueno. Así que ya está. Yo soy SkyDriver. Espero que tengan un excelente día. Y nos vemos hasta la próxima.